Hoy vamos a hacer algo en el canal que no hemos hecho nunca y no, no es un vídeo bueno, vale, eso llegará en algún momento, no os preocupéis que llegará Pero si es un tier maker, que hace mucho que no lo hacemos, pero nunca he hecho uno hablando de videojuegos de Fórmula 1 Y he encontrado un tío por ahí que ha hecho un tier maker, que vamos a irnos ya para allá, para que lo veáis, pues aquí nos habla lo que es un tier maker, es esto, vale Lo de World of Warcraft no, eso es publicidad de la página, vale, pero bueno, que se lleve dinero, esta gente está bien O sea, estoy a favor de que se lo lleve porque la página está bastante graciosa para hacer este tipo de vídeos Así que, lo vamos a dejar ahí, vamos a hacer publicidad de World of Warcraft gratis durante todo el vídeo De nada, eh, Riot Games, se me había olvidado, no sé por qué, y no lo he buscado, eh, me he acordado solo estando aquí quieto Bueno, el caso, F1 Console Game 1996-2018, se dice así en inglés también, tier list maker A ver, ha habido, hay varios de los que han puesto aquí en la lista que no los he jugado Entonces directamente, antes de empezar, ya los he colocado aquí, vale, que son los Fórmula 1 2000, el 97, el 98, el F1 Grand Prix, el World 1 Grand Prix No sé hablar, el World Grand Prix, el Fórmula 1 Grand Prix, este es el del 96 y el 2001, son juegos que no he jugado, vale O que he jugado muy poquito, vale, el 2001 sí lo he jugado un poquito Y algunos de los otros también los he tocado alguna vez, por curiosidad Pero no lo suficiente como para hablar de ellos, entonces, pasamos y ya está Voy a colocar así, vale, para que lo veáis vosotros bien Y vamos a empezar a hablar de los que, de los que sí he jugado, vale, más o menos Pero sí he jugado algo como para sacar algún tipo de conclusión Que también os digo una cosa, y esto es importante Hay algunos que igual llevo sin tocar años, así que no me tengáis muy en cuenta si me equivoco en algo Porque no me acuerdo, voy a hablar de memoria, vale, y mi memoria es malísima Pero bueno, vamos a empezar por el orden que me han dejado aquí, que es Fórmula 1 2005, el primero aquí Pues a ver, este es la nostalgia pura y dura Vale, o sea, aquí habla Doña Nostalgia Aquí, Fons de Fórmula Fons sale de pantalla Y entra Señor Nostalgia, bienvenido, ¿qué tal? ¡Oh, qué buena la época, que ya son motores de verdad! Ha llegado Señor Nostalgia Y te dice que este juego era muy bueno Y realmente lo era, vale, y es verdad que gráficamente Es verdad que gráficamente no era nada del otro mundo, vale No era un juego respecto a la época Porque todo esto hay que hablarlo respecto a la época Obviamente a día de hoy, pues claro que no era un buen juego gráficamente Hay envejecido bastante mal, ¿no? Pero, respecto a la época, era un juego que, para mí, dejaba bastante que desear O sea, de verdad, era comparado con los Need for Speed de esa época Otros juegos de coches Gráficamente era bastante justito, ¿no? Para ser un producto de la Fórmula 1 licencialmente oficial Oficialmente licenciado Licencialmente oficiado no existe Pero era muy divertido Era muy divertido Tenía la tonterita de poder decir tu parrilla, vale Como quisieras antes de cada carrera Podías poner a los minardes primeros Y a ver cuánto aguantaban, no sé Daba para mucha tonterita Y luego la intro es la mejor de... No de la historia de los videojuegos de Fórmula 1 Sino de la historia de los videojuegos, ¿vale? Me atrevería a decir Seguramente no, ¿vale? Pero aquí habla Doña Nostalgia Y era increíble Yo siempre me la dejaba, ¿vale? Siempre, siempre me la dejaba porque... Joder, es que era un temazo Y una intro que... De verdad, o sea, no sé de dónde la sacaron Pero era espectacular Así que ya eso te predisponía a que el juego te fuera a gustar, ¿vale? Luego, si el juego no daba gráficamente lo que prometía esa intro Que desde luego no lo daba Tú ya te autoconvencias de que sí Hacía un efecto placebo que te hacía sentir todo muchísimo mejor de lo que realmente era Así que... Muy bueno, Fórmula 1.005 No sé, me gustó, me gustó bastante Mira, vuelto a World of Warcraft Y aquí está Zecotec ¿No querréis comprar una Ready One 3500 Curve Flag? Porque yo no estaba interesado en ello Y ahora sí Ahora toca Fórmula 1.004 Que este... Me lo compré después Con el tiempo, ¿vale? Y... Y lo he jugado menos De los que menos he jugado La verdad, de los que hay por aquí Pero... No era... No era para nada un mal juego Lo que pasa es que el Fórmula 1.003 sí jugó de más Está por aquí el 2003, por cierto Ah, sí, claro Es que no lo conozco con esta portada Conozco la portada española, ¿vale? Eh, bueno Pero vamos por orden Fórmula 1.004 Yo he jugado, ¿vale? A mí no me parece tan bueno como el 2005 Y realmente es bastante continuo esta Si te pones a analizarlo técnicamente Pero como aquí no tengo el factor nostalgia No me sorprendió tanto en su momento Y lo jugué después del 2005, ¿no? Lo encontré, me acuerdo Baratillo para Play 2 unos años después Pues no... No tengo ese... Ese componente nostálgico Que sí tengo con el 2005, ¿vale? Aún así era un buen juego Las cosas como son Y eran muy parecidos O sea, no te creas que cambiaba... Que cambiaba gran cosa Fórmula 2006 Seguía por la senda del continuismo, ¿vale? Y... También era muy bueno Las cosas como son La intro ya no era la misma No era tan espectacular Pero era bastante bueno, la verdad Y ya además este juego Con un Fernando Alonso ya campeón del mundo Eh... Vendió un montón, ¿no? La gente iba por él a saco Y era normal Yo también, o sea, no No os voy a mentir Pero... Era buen juego Era también muy buen juego ¿Yo qué queréis que os diga? Tengo unos recuerdos de los Fórmula 1 de Estudio Liverpool La verdad era... Era una forma diferente de interpretar la Fórmula 1 Tenía cosas muy arcade, ¿no? Como lo de que te saltabas unas curvas Y te frenaba el coche automáticamente Que jodía bastante Pero... Bueno... Tampoco estaba mal Eh... Tenía su gracia Era otro concepto de juegos muy distinto al... Al actual Y Fórmula 2003 Le voy a poner también en muy bueno Porque este también le recuerdo con bastante... Con bastante cariño Porque fue el primero de PlayStation 2 Vale, si he mirado en Google para comprobar Si es que no leo el 2003 Ahí casi está muy chiquitito Pero... Sí, este era el primer... El primer juego que yo... Que yo jugué, ¿vale? Eh... De Fórmula 1 en PlayStation 2 Y... Y me gustó bastante ¿Qué queréis que os diga? Estaba... Estaba muy, muy bien Eh... Digamos que tenía la... El impacto de la novedad ¿Vale? Para mí la novedad Y el salto gráfico de PlayStation 1 a PlayStation 2 Que fue una locura, ¿vale? Para mí es el salto gráfico más grande Que he vivido en mi vida como jugador Para mí este juego supuso el... El salto técnico, ¿vale? De PlayStation 1 a PlayStation 2 Entonces, eh... Eso ya... Ya solo ese salto Te hace ver un juego con... Con otros ojos, ¿vale? Además me acuerdo Que también me compré el MotoGP3 Que yo no soy nunca de mucho de juegos de motos Pero ese juego también me gustó bastante Y ya está No he vuelto a jugar ningún juego de motos Pero bueno La vida es así Me pareció un buen juego La verdad Me pareció un buen juego El Fórmula 2003 Os lo recomiendo probarlo a modo nostalgia ¿Vale? O sea, todos estos juegos Si os apetece modo nostalgia Probarlo Vale, guay Os por conocer como eran los juegos antes, ¿no? Si no os has conocido nunca Pero realmente a día de hoy Los de hoy en día son... Son mejores, ¿vale? Las cosas... Las cosas como son F1 RaceStars Le habéis tenido mucho en el canal Porque lo he puesto muchas veces de fondo Durante... Durante mis vídeos Antes de que ponerme yo la web Que a mí que veáis lo guapo que soy Y... A ver Fue una apuesta original Por parte de Code Masters, ¿vale? Hacer un juego como The Karts Una parodia del Mario Kart Con completos de Fórmula 1 Pero para mí se queda Muy corto en contenido Y bastante regular en mecánica O sea, el intento le agradezco Le agradezco muchísimo Y me gustaría un F1 RaceStars 2 La verdad, me gustaría bastante Pero el juego se queda corto en circuitos Son pocos, ¿vale? Se queda corto en temporadas Al final solo es una temporada de Fórmula 1 Y podrían incluir más Y se queda corto en contenido en general Es un juego que... Parece que estaba hecho como con prisa, ¿no? Como, venga, vamos a sacar rápido Una parodia del Mario Kart Y me da rabia porque me habría hecho mucho más Y tiene algo Que no soy capaz de comprender En un juego de Karts Que no se puede derrapar Lo entiendo, ¿vale? Quiero entender Que la gracia de hacer un juego de Karts En el que no puedes derrapar Que es la base de cualquier juego de Karts De cualquier juego de Karts Arcade Es que tracen las curvas Como si fueran coches de Fórmula 1 De verdad Pero es que luego Si las curvas las haces De plena fantasía, ¿vale? Como en este tipo de juegos No tiene sentido Trazarlas como si fuera Una curva seria, ¿no? Digamos Entonces Se queda ahí en un medio camino raro Luego es muy gracioso el juego Ves a los muñequitos Todos son muy musalaos y tal Pero Podría haber sido mucho más Y me da rabia Porque en serio Es un juegazo El F1 RaceStars Este Recomendadísimo, ¿vale? Jugarlo Yo he jugado en PC En Playstation 3 Y luego estaba la versión de iPad Y en general Imagino que está en cualquier dispositivo móvil Que no sé si a día de hoy Sigue funcionando Pero en su día jugué bastante Y era casi mejor Que la versión de consolas Y era gratis, ¿vale? O sea Si lo buscáis en la App Store O en la Play Store Echadle un tiento Porque a mí Tuve una época que me enganché muchísimo Al F1 RaceStars En versión iPad Insisto Y jugaba un montón Pero un montón Y era casi mejor Y además ahí sí podías derrapar No tenía ningún sentido Pero bueno Por lo demás Es un juego gracioso Es una apuesta graciosa Para probarla Y te da para tus partiditas Con amigos Y eso está bien Pero podía haber sido mucho más Entonces por eso lo dejo En solo buenos Por aquí está Fórmula 2009 Que fue la primera incursión De Code Masters En la saga Fórmula 1 En la licencia Fórmula 1 Y a ver La verdad que es malo Las cosas como son Pero incluso para los juegos De PSP de la época Yo este reconozco Que lo jugué tarde Lo jugué bastante tarde En plan Me acuerdo que lo compré Hace 3 o 4 años Y lo jugué en la PSP De mi novia, ¿vale? Yo no tenía PSP Entonces por eso no lo jugué En su día Y lo probé Y me he esforzado Me he esforzado en el momento De decir Vale, vamos a ponerlo En el contexto de los gráficos De la época de PSP No de ahora ¿Vale? Lo probé Y es que no No, no, no Está muy mal hecho Se nota que era un intento raro No me gustó nada La verdad, en serio O sea, no lo recomiendo El Fórmula 2009 La intención no es mala Entiendo que es muy difícil Meter un juego de Fórmula 1 Con gráficos Aspirando a realistas En una PSP Pero Es que es un constante Este juego Para mí me da la sensación ¿Vale? Que era un constante Querer hacer algo Que no se podía Directamente en esa consola ¿No? Entonces Hubiera sido mejor Quizá recortar otras cosas O haber apostado Por otro estilo artístico O lo que sea Pero no Quisieron meter un realismo así total Y se hace directamente Muy difícil de jugar En serio Me decepcionó mucho Este Fórmula 2009 Y ya iba sabiendo A lo que me iba a enfrentar Pero No, no me gustó nada No me gustó nada Este Fórmula 2009 A ver Tenía sus cosas Sí, no estaba mal Y era un juego oficial De la Fórmula 1 Pero había juegos de coches Muchísimo mejores En la PSP Así que No, no lo puedo subir Más arriba de De malos Ya está F1 2015 Me pasa algo curioso Y es que no lo jugué En su momento de salida ¿Vale? Yo cuando me compré el ordenador O sea, yo me quedé en Fórmula 2013 Mucho tiempo Hasta que me compré el ordenador Y ya me jugué a Fórmula 1 2016 ¿Vale? Y ya Bueno, Fórmula 2014 También lo tenía en Playstation 3 Entonces Fórmula 2015 Yo me lo salté En su momento Y luego me acuerdo que lo jugué Y tal Lo he jugado poco Las cosas como son Pero era raro Se me hizo raro Se notaba ya el salto ¿No? La base de lo que es hoy en día Fórmula 2019 Estaba aquí Pero le faltaban muchas cosas No había safety cars Si no recuerdo mal No había safety cars En este juego O sea, cosas que Que no te hacen Sino que ponerle aquí Porque además Se venía con muchas ganas En este Fórmula 2015 Que incluyeron también 2014 digamos Que lo tendría que haber sacado En la nueva generación Que ahora ya va a ser vieja ¿No? La de Xbox One y PS4 Pero aguantaron en Playstation 3 Y en este decían Que iba a ser la leche Porque tal, tal Y yo creo que no gustó a nadie O sea, las cosas como son Creo que es un juego Que dejó fría A mucha gente Estaba bien La gracia de tener Las dos temporadas La 2014 y la 2015 Pero Se pide más En un juego de Fórmula 1 Se pide más Y sin embargo F1 2014 Que es un juego Que a mucha gente No le ha gustado nada A mi me parece Un buen juego Creo que tenía Conservaba bastante El estilo de Fórmula 2013 Y Se me hacía bastante divertido Las cosas como son No sé O sea De hecho yo jugando A la temporada 2014 En el F1 2015 Y al F1 2014 Prefería al F1 2014 No sé si porque siempre Me ha gustado mucho La generación de PS3 De Code Masters O qué Pero Me gustó No sé Me pareció un juego agradable Me pareció que no estaba Tan mal como la gente pintaba Es verdad que se notaba Vale Que el motor gráfico Y que todo era casi lo mismo Que en entregas anteriores Y que era un poco Un reciclado del 2013 Con cambio de sonido de motor Y dos circuitos nuevos Y cuatro cambios de liberis Pero me gustó No sé Me gustó Además ese cambio De los coches de 2003 a 2014 Yo sí lo noté A la hora de De conducirlos Me gustó Hace mucho que no juego Todos estos juegos Insisto No toméis todo al pie de la letra Porque hay algunos Que llevo años sin jugar Vale Sin volver a probar Pero Fórmula 2014 Me gustó bastante Fórmula 2012 Me pareció muy bueno Y es verdad que Luego leyendo con el tiempo He visto que había problemas Con que si no Se podía contravolantear o tal Yo no lo recuerdo Vale No os voy a mentir Casi no lo recuerdo Pero creo que es el juego De Fórmula 1 Que más horas le he echado En Playstation 3 Junto al 2013 No sé por qué Pero este fue de los que Me enganché más A su modo A su modo trayectoria Y no es nada del otro mundo Vale O sea Pero me enganché mucho En su momento Me acuerdo que hice Muchas temporadas En este juego Y me gustó Vale Me gustó Por cierto Antes no lo he dicho Pero Fórmula 2014 También tiene el factor Vale Igual que luego 2013 Cuando lleguemos Que fueron los primeros Fórmula 1 Que jugué con volante Y eso hace mucho Vale Eso hace muchísimo Por las conclusiones Que puedes sacar de un juego O otro Lo dejo ahí como dato Fórmula 2012 No lo jugué con volante Lo jugué con mando En su día Y me pareció Muy buen juego La verdad en serio Me pareció muy bueno No sé Me pareció muy divertido Además era un año Donde había mucha igualdad Entre coches Tanto en el videojuego Como en la vida real Y casi con cualquier coche Podías ganar Estaba bastante bien Bueno a ver En un juego de Fórmula 1 Siempre poder ganar Casi con cualquier coche Depende de la dificultad Que te pongas Pero Me gustó Me gustó bastante Fórmula 2012 Y para mí Este juego Fue la entrada Fórmula 1 2016 A mí me pareció muy bueno De hecho De los actuales Prácticamente todos Me parecen muy buenos Las cosas como son Y Fórmula 1 No sé hablar Y Fórmula 1 2016 Me encantó ¿Vale? Me encantó De verdad O sea me gustó mucho ¿Qué queréis que os diga? Me gustó mucho Me pareció Todo lo que Fórmula 1 2015 No había sido ¿Vale? Eché de menos a lo mejor Que también hubieran incluido La temporada 2015-2014 ¿No? Como para recompensar De alguna manera Pero me gustó mucho Me gustó mucho Me pareció un juego Muy entretenido No sé Mi salto Para mí fue mi salto A la nueva generación Mi primer juego En PC De Codemasters Y lo disfruté Como un enano Vaya O sea me encantó ¿No? La jugabilidad Me encantó El salto gráfico Me gustó todo Corrigió todos los fallos Que tenía el 2015 ¿No? Y luego es verdad Que el online Yo tema de online No voy a hablar En este vídeo Porque casi nunca juego online Entonces No recuerdo cuál tenía Mejor o peor online Pero A mí me gustó Y las cuatro partidas Que me he hecho online Yo en su momento No tuve ningún problema Yo ¿Vale? Pero sé que hay mucha gente Que sí Entonces Ahí Luego está F1 2017 Que se notó bastante Ya el salto ¿No? De los coches Por el cambio que hubo Y tal Y que me pareció muy bueno Además incluyó ya Coches retro Incluyó coches retro Si no recuerdo mal Ya fue de los primeros De nueva generación Que lo hizo Ya lo había hecho En su momento Fórmula 2013 Y me gustó Me gustó bastante ¿Qué queréis que os diga? Me pareció bastante Bien El juego Que no sé Muy continuistas Las cosas como son De Fórmula 2016 A Fórmula 2019 No han cambiado Gran cantidad de cosas Son bastante continuistas Pero es que me parecen muy buenos ¿Para qué cambiar Lo que más o menos está funcionando? No le veo sentido Lo mismo digo de Fórmula 2018 Muy bueno Es que en serio Aquí llamadme repetitivo Si queréis Pero me parecen bastante buenos Los actuales Fórmula 2013 Me encantó ¿Vale? Me encantó Fórmula 2013 Fue el juego de Playstation 3 El primero que probé con volante A este juego Con mando y con volante La diferencia se nota un montón Y además es el único juego En el que sale yo Disector Que yo sepa ¿No? Así que El mejor de la historia Y el Fórmula 1 99 Es nostalgia pura para mí Fue mi primer juego De Fórmula 1 ¿Vale? En Playstation 1 Y era Era una Puta maravilla A ver en realidad Probablemente estaría aquí Siendo justos O por qué no aquí Pero Como mi nostalgia es fuerte aquí Eh Muy buenos Para mí Era la hostia En este juego Me hinchaba a jugar con Con Margené En Minardi No sé Era mi Era mi Mi hobby Diario prácticamente Y a ver Ya solo quedan 4 juegos Me queda por aquí El 2000 y el 2 Que hasta la verdad Que le he jugado muy poco De hecho Podría haberlo metido En los que no he jugado Prácticamente Porque Le voy a meter en los que no he jugado Es que este casi no lo jugué No, este va aquí Este va aquí Vale, olvidado Es que Lo he probado en emulador Después, vale Con los años y eso Pero no lo suficiente Como para sacar conclusiones O sea Realmente A todos estos O sea Este le he tocado Los he tocado Vale Este le he tocado Este le he tocado Este no Vale, la verdad Este no me he tocado ni en emulador Este tampoco Y este tampoco Pero Aunque los haya probado en emulador Me parece injusto Vale De evaluarlos Un poco También te digo que muchos de estos Estoy hablando de memoria Y ya casi ni me acuerdo Así que luego me diréis Si me equivocan muchos datos o no Estoy dando pocos Para no jugármela Vale Pero Si me equivoco Pues luego me lo decís Vamos con el Fórmula 2010 Esta fue la entrada Bien De Code Masters En Fórmula 1 Vale La entrada de decir Que realmente se van a hacer Juegos de Fórmula 1 Que lo de PSP Era un experimento Y a mi me pareció Un muy buen juego Lo digo verdad Hay muchos en muy buenos No pensaba que iba a ser Mi memoria es muy agradecida Para 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 esto Para los videojuegos de Fórmula 1 Pero Si Están muy buenos Es que Fórmula 2010 En su momento Me acuerdo Cuando iniciabas el juego Que te hacían como una entrevista Que te ponían ahí En primera persona Y decían ¿Cómo te llamas? ¿El equipo quieres correr? Y yo ¿Qué es esto? Soy una estrella Y si lo era Y esa sensación De Esa inmersión en el juego En el modo trayectoria De esas cosas Fueron los pioneros Digamos El primer juego en hacerlo Y creo que lo hicieron muy bien Las cosas como son Me hicieron engancharme Y ya se te olvida Que a lo mejor La jugabilidad no era tan buena Porque este le he vuelto a jugar Hace relativamente poco Y es verdad Que se queda un poco cojillo Respecto a las mecánicas actuales Pero Estaba muy bien llevado El juego Lo hacía muy inmersivo Y lo hacía bastante Bastante divertido La verdad Entonces Como entrada en PS3 En la generación anterior Me pareció Un muy buen videojuego La verdad De Fórmula 1 Y de hecho Mucha gente lo recuerda Con mucho cariño Y yo estoy entre ellos Vaya O sea Fue un juego que Que no sé Me marcó No sé No sabía decir si me marcó Pero Pero me gustó Con Fórmula 2011 Tengo enfrentamientos divididos ¿Vale? Porque le eché muchas horas Y Aquí hizo algo raro Codemasters Iba muy bien en el 2010 ¿Vale? Pero en este juego Quisieron hacer algo diferente Yo creo que por probar Distintos caminos A lo mejor no tenían mucho que perder Y Yo creo que la liaron un poco Se veía raro Era un juego que se veía raro No digo ni mejor ni peor Raro ¿Vale? Diferente Yo lo veía muy Muy extraño ¿No? Sin romper del todo Con lo que había sido 2010 A nivel de mecánicas Y de tal Gráficamente era raro Era extraño No sé No sé qué intentaron probar aquí Pero le salió raro Entonces Sin ser un mal juego Tampoco me pareció un buen juego Y No sé La conducción también era un poco más extraña Fue Fue un juego raro Fórmula 2011 es raro Porque El 2009 lo entiendes Era PSP Era la primera incursión de Codemasters En todo este rollo Vale Pero el 2011 Yo Los recuerdos que tengo Que este sí es verdad que hace menos que lo jugué O sea Este hace como dos o tres años que me puse a jugarlo con volante en la Play 3 Y Y era divertido Pero era raro No sé Lo dejo ahí Se me hizo un juego raro No sé Y jugué mucho Este jugué mucho O sea Este junto con el 2012 Jugué bastantes temporadas Me acuerdo Pero no A día de hoy No lo recomendaría Vale Y en comparación con la época Es que el 2010 me pareció mucho mejor Y el 2012 después también O sea Fue raro Fue un Un tropiezo Digamos Raro De Codemasters Y acabamos con este F1 Championship Edition Que fue una especie de remaster Que hicieron Del Fórmula 2006 En En el En Playstation 3 Fue como el primer juego De Fórmula 1 en Playstation 3 Y En una cosa muy extraña Porque este juego Si no me equivoco Salió en 2007 Pero cubría la temporada 2006 De Fórmula 1 Lo cual no tiene ningún sentido Y a día de hoy No hay ningún videojuego oficial De Fórmula 1 Con la temporada 2007 Ni 2008 Creo O sea Ni 2007 Ni 2008 Se han cubierto en videojuegos No sé a qué coño espera Codemasters ¿Vale? A hacer Un DLC En el Fórmula 2019 En el 2020 Con esas dos temporadas Porque yo pagaría Lo que hiciera falta ¿Vale? O sea Pagaría lo que hiciera falta Pero bueno F1 Championship Edition Es que estaba bien Estaba bien la verdad Pero era como un lavado HD A un juego de PS2 ¿No? Se ve Las mecánicas Para mí mecánicamente Lo que es el gameplay Se me quedó un poquito flojo Le he jugado poco Las cosas como son No he jugado muchísimo Pero Lo dejo No es tan mal También Me dejo raro Es verdad que el salto Impresiona De PS2 a PS3 Pero en todo lo demás Yo creo que se quedó Un poquito corto ¿Vale? Se quedó un poquito corto Con lo que podría Haber sido Y además que sigue Sin tener sentido Que fuera temporada 2006 No lo sé Pero imagino que eso No es culpa del propio juego ¿Vale? Así que Así quedaría Mi Termaker Me estoy dando cuenta Que estoy tapando yo Con la cámara aquí Voy a subir un poquito Ahí lo veis Esto sería ¿Vale? Muy bueno Se quedan Fórmula 2005 2006 2003 2012 2016 2017 2018 2013 99 Por factor Nostalgia total Y 2010 En buenos Dejo a 2004 F1 Y 2014 No están mal El 2011 Y el Champions Subedition Malos ¿Vale? Para mí Insisto Y con mi recuerdo Que puede ser un poco difuso No te lo descarto El 2009 Y el 2015 Que tampoco los he jugado Muchísimo ¿Vale? Y luego los que no he jugado Que directamente Pues no he opinado Sobre ellos Así que Este es mi Termaker Así que este es mi Termaker No está el Fórmula 2019 ¿Vale? Y no me voy a olvidar de él Así que vamos a imaginarnos Que está en muy buenos ¿Vale? Imaginad que aquí En este cuadrito que sobra Está la carátula Del Fórmula 2019 ¿Vale? Es que no puedo añadir yo Carátulas a este template Así que no Lo siento O si podía Y no he buscado bien ¿Vale? Puede ser Pero bueno Fórmula 2019 Lo incluiría en muy buenos De hecho para mí A día de hoy Si quieres jugar a un juego De Fórmula 1 Tienes que elegir un juego Solo de Fórmula 1 Para jugar 2019 ¿Vale? Directamente tiene Todo lo bueno De los últimos juegos De Codemasters Y que joder Que es el mejor que hay ahora mismo O sea Las cosas como Las cosas como son ¿Vale? Que quedan muchas cosas Por mejorar Sí Pero creo que el camino No es malo ¿Vale? El que lleva Codemasters Hay mucha gente que los critica Que Codemasters No te creas que se pueda hacer Mucho mejor Claro que se podría contentar A la gente más aficionada A la Fórmula 1 Como somos nosotros Pero videojuegos Que están orientados A un público generalista Creo que lo hacen bastante bien Y también cuidan bastante El detalle al aficionado Como somos nosotros Creo sinceramente Pero bueno Este es mi Tier Maker Insisto Os dejo luego el link En la descripción Para si queréis hacer vosotros El vuestro Y me lo pasáis por Twitter O por donde queráis Y ya está Y seguidme Seguidme que mi canal es buenísimo Hay un montón de videos De vez en cuando Hay veces que no hay tantos Pero hay veces que se hay muchos ¡Adiós!